¡Suscríbete al canal! La cotización ha bajado lo suficiente. Reconsejaría que compre. Si lo hace, podemos bloquear cualquier plan de fusión. De acuerdo, pero no paguéis más de 22. Y utiliza las cuentas externas. No quiero que esos burócratas me arruinen el negocio. Cambio de planes. Se van a adjudicar dos contratos que aún no están publicados. Duplica nuestra inversión. Pero necesitaríamos financiación, ¿no? Bueno, ¿consíguela? Parece un poco arriesgado. Lo estabas haciendo muy bien, chico. Manténme contento. Vale, vale. De acuerdo. Hablaré con los inversores. En cuanto tengas los resultados, me llamas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Puedes hacer eso? ¡Gracias por ver! Confidence, I don't know, but I'll tell you this. If you can pass the line and take your test, never... ...poner cualquier tipo de ropa y me deos cien. ¿Quién dijo que bajar de peso es solo para mujeres? Hazte, 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 hazte. El diseño especial de talón y punta que proporciona un balanceo perfecto al caminar, logrando que los músculos de todo tu cuerpo trabajen en cada paso, dándote como resultado... Más te vale que sean buenas noticias. Necesitamos tres millones más. Consíguelos. Perdí 10 kilos. Increíble, increíble. Perdí 8 kilos en solo uno. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos Isidro! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Cuidado! A ver... Ahí... Eso es... ¿eh? Bueno, yo luego vengo. Vale, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.